un país por cuestiones netamente económicas y después trata de decir que era una cuestión moral o que las sectas están invadiendo. Imagínate ver personas con traje en la Amazona predicando a los indígenas que tienen que ponerse ropa y que tienen que creer en la Biblia porque si no se van a destruir. Hay cosas que están a la vista, no hay que apelar a las sociedades secretas para darse cuenta de que son de factores que están incidiendo en la desestabilización del mundo. Pero yo creo que el factor principal es este. Vivimos en la cultura, los antropólogos le llaman cultura cristiana de Occidente. Tenemos una religión que es la base de esa cultura de 2.000 años. Las grandes religiones no duran más de 2.000 años. Ya los 20 años entran en un periodo de... Los antropólogos incluso pueden llegar al estertor. Lo estamos viendo momento a momento. Por ejemplo, la principal institución probablemente de... Matrimonio, el matrimonio está fallando, la gente se está divorciando por masa. Como en mi país, por ejemplo, más de la mitad de los matrimonios no llegan a nada. Las instituciones están fallando. Ves que los curas, que son un ejemplo de moralidad, han resultado ser tremendamente inmorales y todavía peores los protestantes. Y todavía más problemas sexuales y de otros tipos. Entonces estamos viendo que las instituciones morales, religiosas, ideológicas que sostienen la cultura cristiana de Occidente están fallando. Y por supuesto que esta cultura le tiene que echar mano a otras culturas, como ejemplo de la malla, para apuntalarse un poquito. Pero eso no le sirve de mucho. Estamos asistiendo realmente a un cambio de era. Se aproxima a una nueva era. Y el cambio no va a ser fácil. Los cambios siempre implican dolor. Va a haber persecuciones. Los sistemas van a querer mantenerse a poco de lugar. Quiero meterme a hablar de política, pero se están viendo ya factores de descomposición política en las grandes potencias de la Tierra o de descomposición económica. Y esto va a generar mucho dolor. Debemos estar preparados. La tortecayo y sobre todo el trabajo interno, sea a nombre de los tortecas o a nombre de quien sea. Pero el trabajo con nuestra propia energía es el principal factor de sostenimiento. Es lo que nos da fuerza para ir adelante. ¿Tienes el Google Chrome, Frank? No, no. Todavía. Ah, ok. Por eso salen todavía los anuncios. Sí, también le mandamos saludos a Isla Landrove, que por ahí anda en el chat también. ¿Te da esta? Sí, sí. También nos dice Jesse Mares que 100 dólares que no se acaba el mundo. Esa fue la apuesta. Entonces... Bueno, a ver... ¿A quién sabe? De que no... Levé la apuesta a Facebook que no se iba a pagar el sopo tres días, pero nadie me la quiso. Parece que no hay mucha fe detrás de estos... Ajá. Sí, sí. Luego así pasa, ¿no? De que hay ese tipo de comentarios, pero pues no se sumen ni... Ni mis anillos mismos se la creen, ¿no? Mira, por ahí anda Hilda. ¿Hilda, quieres decir algo? Sí, a ver, vamos a checar si por ahí anda, que también este... ha estado al pendiente aquí en esta emisión también acá un saludo a Luz María que está también siguiendo esta emisión y recordar que también dice Yesivares que hace dos años y el amigo se esfumó sí, lástima que no cumplió con eso mientras vemos el enlace con esta Hilda, estamos a media hora de concluir esta este día 21 de diciembre, entonces pues sí llena de sentimientos encontrados como hemos visto y también nos han hecho favor de compartir y pues motivo más para seguir adelante, ya nos están pidiendo también con emoción que Hilda se conecte, vamos a ver si por ahí anda por ahí Hilda, sí, sí, está en el chat está viendo su conexión también recordar que para quien guste enlazarse en el Skype canal Toltecayote con K y así ese nombre de usuario este igual lo mismo no este silenciar en la pantalla para que podamos escucharlos aquí sin reverberaciones sin que nos salga este eco yo pienso que en próximos días y meses poco a poco vamos a empezar a decantar toda esta información y estas emociones de todo del show del 2012 y llegar a conclusiones y a propuestas de acción cosas prácticas tampoco quedarse en la lamentación sino buscar soluciones que puedan funcionar evitar que se formen shows similares pero no evitar el entusiasmo que generan porque el entusiasmo es un factor positivo sí también y hay que hay que este retomarlo ¿no? para este que se pueda difundir este conocimiento ¿no? el popol el búho el chilamba el rabinal el hachi y bueno también lo que corresponde a este calendario ¿no? que yo creo que también ha sido de gran este relevancia ¿no? esto que que nos comentaron que nos compartieron hace un instante para pues anclar ¿no? partir de ahí también nos preguntaban hace un instante que cómo poder documentarse en el tonalámatl una pregunta que nos hizo en el chat el usuario que también le mandamos un un saludo que estuvo también aquí bueno y sigue desde hace buen tiempo este ah también saludos a Elizabeth de la Peña este buena noche este respecto al tonalámatl bueno para sacar la fecha no sé natal o una fecha futura que a uno le interese pues está ese programa que hizo Juan Carlos este en tonalquín.com tonalquín con K no solo se se puede usar para cosas pasadas sino también futuras yo la verdad no 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 creo en las influencias del tonal pero es un elemento cultural que vale la pena rescatar también este se va a agregar en las próximas fechas más información sobre cada uno de los ciclos sobre los signos los números los significados se va a agregar bastante información en esta página si va a ser un referente demasiado lo que los tonales lo que te proponen son consejos pero no no hay que entendernos como sugestiones así de ineludible cumplimiento no tiene nada que ver con la astrología europea que suponía que si un astro pasa por aquí y el otro por allá entonces tienes que moverte de esta manera no los tonales te dejan un espacio de libertad tremendo hay que tener en cuenta también que incluso cabe la posibilidad de cambiar de tonal natal porque en la tortecayo no hay nada escrito ni para adelante ni para atrás uno puede cambiar incluso el pasado y en la antigüedad era bastante común que los padres le cambiaran el tonal natal al niño eso significa que en realidad se trata de consejos se trata de sugestiones ligeras que uno puede pues aceptar o no aceptar y no pasa nada no hay que convertir un tema cultural mesoamericano en motivo de superstición porque ya está demasiado rodeado de superstición así también algo que ahorita nos están comentando de lo que importancia de Sara Cruz Jiménez por ejemplo habla acerca de la violencia en el sentido de la agresión de por si vivimos violencia por todos lados estamos sumergidos en una guerra en fin contra el narcotráfico pero creo que la primordial de esta por la subsistencia también es la de esta guerra de la ignorancia el solo el solo seguir existiendo ya implica guerra estamos respirando y estamos matando animalitos que entran por los conductos nasales estamos tomando agua matando animales estamos comiéndose animales o plantas estamos terminando vida existir es una guerra pero lo que se puede minimizar es el aspecto cruel de la guerra es la violencia innecesaria es la irracionalidad una cosa es ser un guerrero del espíritu y hacer la guerra del espíritu y otra cosa es dedicarse a guerreras mezquinas como las que nos tienen adaptados en la actualidad si, si trascenderlo y también algo que leíamos en este artículo que nos compartió Juan Carlos es este espíritu que también a pesar de lo oscuro lo lúgubre perdón que puedan ser estas profecías más de los catunes de Chilambalam pues lo que viene al final es este aliento de esperanza que también en esta frase de que este país se unirá y este país renacerá nos habla también que a pesar de toda esa oscuridad ahí está esa luz y que podemos también encontrarnos este halo de seguir adelante con entusiasmo y no perder la adversidad en la que vivimos por ahí ya tenemos a Hilda Landrove si nos escuchas Hilda si, si los escucho buenas noches hola que tal como tal Juan Carlos si la escuchas Hilda si, si, si oye como te fue el fin de mundo por allá ah pues bien tranquilos acá mirando y divirtiéndonos a la vez y viendo toda la la chistoprenia alrededor de la junta te enteraste de como estuvieron los eventos en La Habana pues anoche nos enteramos que una persona se había suicidado allá ay puede ser Dios mío pero no hubo violencia no la presión más grande venía de los testigos de Jehová como los que estaban más comentados no me digas pero que tiene que ver los testigos de Jehová con los mayas pues me imagino que estén medio desesperados ya como lo han planteado varios antes lo va a acabar todo el mundo y no ha acabado pues si, si les queda mal claro órale oye fíjate que yo tengo entendido que desde hace un año se habían atrincherado una iglesia allí en medio de La Habana esperando el fin del mundo tú la gente está loca si ahorita los grandes ganadores fueron las empresas fabricadoras de bunkers claro de arcas a prueba del fin del mundo si te enteraste de las arcas redondas de acero 20 millones de dólares las arcas órale un chino que creó la primera para él y su familia y hubo otro chino que le robó los planos y empezó a vender arcas de acero redondas con cabida para 14 personas y capaces de sobrevivir a terremotos y cosas así oye pero que bárbaro y con suministros para sobrevivir creo que por 5 años si otra vez con tantas cosas que hay que hacer en este mundo dedicarse a eso cada cosa se divierte a su manera y tu que no puedes opinar no pues imagínate que voy a decir yo creo que han hablado bastante hemos estado aquí gastando bastante del programa que que ciertamente si uno se pone a buscar en internet es como la única voz la única opinión sobria prácticamente que hay respecto al rollo porque los que hicieron las profecías apocalípticas o igual también apocalípticas pero ya en ondas de rayos de comunicadores y tanto de conciencia están ahora mismo callados si me imagino que están callados tienen un rango de 3 líneas por lo menos para estar callados y yo quiero que no digan nada entonces me imagino que estoy inventando en teorías no si seguro ya de hecho hay alguna gente que están ya poniendo la fecha de antemano porque obviamente saben los que inventan el rollo saben que no se va a acabar nada claro es un desilismo obviamente y la verdad es que lo que hemos oído aquí es lo único y medianamente objetivo que ha salido bueno más esto que comentabas de los de los mayas que de veras están tratando de lograr las indicaciones como muy obvias de territorio y de de libertad y de respeto definitivamente y fuera de ellos y de ese espacio pues no he visto nada más objetivo lo que he indicado ¿Te enteraste de que Hugo Chávez le dio las gracias a los mayas por su recuperación? Sí pero bueno Hugo Chávez yo creo que hace rato nos hemos sido confiables qué oportunismo ahí tú notas lo que es el oportunismo real aprovecha el tema de moda para caerle bien a cierto sector de público de hecho es bastante curioso no solo Hugo Chávez sino por ejemplo en Bolivia bueno tiene un gobierno indigenista indigenista de esa izquierda rara ahora que tiene algunas ventajas sociales pero igual andan haciendo concesiones con las ideas y demás pero bueno tiene un discurso progresista indigenista y en Bolivia mismo en ese discurso el canciller de Bolivia ha utilizado desde hace varios años el tema de 2012 como parte así de la retórica del gobierno boliviano y igual en Perú y se me hace curioso que son gente que no sé la mezcla esa de una política un poco más cercana a la gente y que de todas maneras también utiliza este tema sin bueno sin revisarlo sin contrastarlo con nada claro después de todo se me hace un indicador positivo pero muy primitivo todavía estoy percibiendo que la política cada vez se orienta más hacia una reivindicación de raíces y por supuesto que ahora están dando sus primeros pasos hace poco que el tema ni siquiera se me hace